Lo que más me gusta el kit escolar es que es muy bonito, muy completo, porque tiene borrador, sacapunta, colores, cuadernos y muchas cosas más. Lo utilizo para escribir, para dibujar y mucho más para llevarlo para el colegio. Lo que más me gusta de todos los materiales son los colores, porque con ellos puedo colorear el paisaje, el mundo. Muchas gracias con Fenalco Antioquia por dar ese kit escolar. Muchas gracias con Fenalco por los kits escolares, por hacerles sacar sonrisas a los demás niños, por hacerlos felices. Fenalco